El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se excedió y violó el debido proceso con las declaraciones que difundió en redes sociales contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada. Así lo advierte el investigador y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes. El también académico explicó que, dada la etapa del proceso acusatorio contra Cruz Esmada, las declaraciones del gobernador de Jalisco se exceden y son contradictorias a su nula reacción, incluso negación de hablar sobre su relación con el empresario detenido en Puerto Vallarta por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Él se viola el debido proceso porque sale y habla de este exfuncionario como si ya estuviera declarado culpable o como si estuviera marcando la línea del gobernador desde su celular para decir que se hará justicia, que ahí están los hechos y que ya está detenido y con una prisión preventiva, en este caso el vinculado al proceso. Yo creo que hay un exceso tanto del gobernador que no es quien para haberla hecho de vocero como lo viene haciendo la fiscalía, contrasta con el silencio sepulcral que no se omite en el caso de Aristóteles. El investigador Rubén Ortega agregó que Enrique Alfaro sí tiene que explicar el tema del empresario detenido por el caso de su predecesor, por transparencia y en aras de la justicia, pero también por congruencia y para quitarle peso a los señalamientos de revanchas políticas, porque si bien es cierto que hay elementos para vincular a proceso acrucesmada, no era necesaria la prisión preventiva porque, pese a sus amparos, el imputado nunca dejó de responder a sus citatorios.